Quiero hacerte un regalo, algo dulce, algo raro, un regalo común, de los que perdiste y nunca abriste, que olvidaste en un tren. O no aceptaste, de los que abres y lloras, que estás feliz y no vives, en este día de septiembre, te dedicaré, el regalo más grande. Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que, de noche quien la mire pueda pensar en ti, porque tu amor para mí es importante y no me importa lo que diga la gente, porque... Aún en silencio sé que me protegías y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía, mañana salré de viaje y me llevaré tu presencia para que no se vaya. Que siempre vuelva mi regalo más grande, mi regalo más grande. Yo quiero que me regales un sueño escondido, o nunca entregado. De esos que no puedo abrir, delante de mucha gente, porque el regalo más grande es solo nuestro para siempre. Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que, de noche quien la mire pueda pensar en ti, porque tu amor para mí es importante y no me importa lo que diga la gente, porque... Aún en silencio sé que me protegías y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía, mañana salré de viaje y me llevaré tu presencia para que entiendas que... Y si llegara ahora al fin y que sea en un abismo... Yo para odiarme si no para intentar volar y... Y si te niegas toda esta extrema agonía... Si aún la vida te negara, respira la mía... Y estaba atento a no amarte antes de encontrarte... Y descuidaba mi existencia y no me importaba... No quiero hacerte daño más, amor, amor, amor... Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que, de noche quien la mire pueda pensar en ti, porque tu amor para mí es importante y no me importa lo que diga la gente, porque... Amor negado, amor robado y nunca devuelto... Mi amor tan grande como el tiempo en ti me pierdo... El amor que me habla con tus ojos aquí enfrente... Eres tú... 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 El regalo... Más grande...